En la estación España del tren ligero se registró un fuerte choque entre una de las unidades articuladas de este servicio de transporte público y un auto sedán. El auto particular era conducido por una mujer de la tercera edad que señaló que se quedó sin frenos y se patinó por el piso mojado terminando sobre las vías al momento que pasaban los vagones. Por fortuna la mujer resultó ilesa. Este accidente obligó a parar operaciones de la línea 1 del tren ligero. El auto quedó completamente destrozado.